Sí, creo que nosotros siempre tenemos que mejorar, ¿no? Vinicius apenas jugó su primera temporada y creo que en la próxima ya va a evoluir bastante en este quesito, así como yo también, espero que evoluya bastante. Creo que hago muchos goles, pero no llevo eso como una presión, no estoy deseando que voy a llegar aquí a hacer muchos goles, porque estoy apenas en mi primera temporada aquí en Europa y soy mucho joven, entonces tengo que tener paciencia, nosotros también hay que tener paciencia y es una cosa que vamos evoluyendo con el tiempo. Me gustaría ser el Rodrigo de Real Madrid, Neymar hay uno solo y no va a existir otro, entonces yo quiero apenas ser el Rodrigo de Real Madrid.